Más información www.mesmerism.com 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 hora para que empecemos a trabajar y bueno pues ahorita nos estamos viendo amigos i 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 ¡Gracias! 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 bailando en ese lugar solo sabe mi sufrimiento oye, vení, revisa a mí llamo aquí, llamo allá sin que nadie me conteste miro aquí, miro allá porque nadie se aparece mira que bonitos bailar y gozar, ustedes sí saben de lo que se viene a un hermoso reunión como esta, todo por eso los vamos a denar con otro éxito de la típica y esto se llama se llama bailar oye, vení, vení baila con la rígida no quiero contigo, ser más que un amigo te amo, no es un secreto te amo, te amo y me quiero contigo yo quiero contigo ser más que un amigo ven y entregarme en mi corazón te necesito, te lo sonrío y me quiero contigo, ser más que un amigo y me quiero contigo, ser más que un amigo y me quiero contigo, ser más que un amigo y me quiero contigo, ser más que un amigo y me quiero contigo, ser más que un amigo yo quiero contigo, ser más que un amigo y me quiero contigo, ser más que un amigo yo estoy entrando en tu cuerpo una vez y otra vez y otra vez abrázame apriétame repelíciame y bésame y desde el verde de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última volta de amor y placer ¡Viva la violeta! ¡Qué linda que riga, chiquita! ¡Viva la violeta! ¡Amaura y bonita y calerona! ¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! ¡Venga, Roberto!